El amor a primera vista Yo nací tu nombre así como él, ¿viste? Bien macho, ¿entendés? Esa, la, la, esa La netita, esa Esa, esa, yo me gusta la nada como baila Un hombre capaz de matar por mí, ¿sí? ¡Baila, che! ¡Baila! ¡Baila, pará! Entra, no te mate a vos Traje piso para que se vengamos juntos Pero vos estabas putanando por ahí porque saqué Porque sos puta ¡Baila! ¡Baila, ayúdame, Karen! Soy tu marina, vení ¡Acapa, vecino, acapa! ¡Suscríbete al canal!